¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de Fútbol Cáspedrito Pues aquí tenemos un nuevo vídeo de Super Things Serie 4 En el día de hoy dos juguetes más que están bastante chulos En primer lugar tenemos la torre de asalto, la Tower Power Assault Y también tenemos por aquí el laboratorio, ¿vale? de Kazum, ¿vale? El laboratorio de Kazum que es el Profesor K contra Enigma, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hacemos porque en el ángulo de la cámara no me cabe entero Espero que... porque la caja es enorme, o sea, no sé si veréis la comparación Pero, o sea, es como un cuarto... la caja de la torre es como un cuarto de la del laboratorio O sea, es tremendo Así que vamos a abrir yo creo que primero para quitárnoslo de encima el laboratorio ¿Vale? que a mí personalmente también me hace más ilusión Así que vamos allá a ver qué tenemos por aquí Tenemos... nos vienen dos figuritas, eso es lo primero que tenemos que ver Nos vienen las dos figuras de Enigma y del Profesor K, ¿vale? De estas yo no las conocí hasta ahora porque, claro, no había hecho Super Things hasta la serie 4 Entonces no me sonaban de nada, ¿vale? A ver, ¿qué vemos? vamos a ver por detrás Creo que tampoco viene mucha información... Ah, bueno, sí, sí, sí... En la parte de atrás siempre viene información de las cajas de Super Things Vale, tenemos que defender... defiende el laboratorio con el super cañón, ¿vale? También nos viene el cañón igual que los coches que abrimos en el anterior vídeo Pues esto es igual Luego por aquí, a ver qué nos pone Enfrenta el Robo K contra Enigma, ¿vale? Es decir, al Profesor K lo podemos subir en el robot este, ¿vale? Y luego por aquí, a ver, activa la máquina transformadora, ¿vale? Con el Kazum, que es esto, imagino Esto de energía, pues lo metemos por aquí Y la palanca la tiene que activar el Profesor K ¿Vale? ¿Y qué tenemos por aquí? Ah, la nave esta, ¿vale? Usa la Aeronigma, ¿vale? Que ahí es donde tenemos que montar a Enigma Y nada, nos viene una pista de aterrizaje y todo O sea, esto está súper chulo Luego hay que evitar las trampas, que también vienen varias Aquí hay una de ellas Evita las trampas Libera el Kazum, ¿vale? Que es esto de aquí Y llévate el Kazum con el Aeronigma, ¿vale? Vienen unas pinzas, ¿vale? Así que hay que coger, para coger el Kazum Así que nada, no me enrollo mucho más Vamos a ver por dónde abrimos esta caja Porque es enorme y tampoco es que vengan A ver si vienen celos, como siempre Por aquí, vamos a abrirla Tenía ganas de traer ya este vídeo Por cierto, en unos días va a salir la serie 5 O sea, dentro de nada, a finales de mes O sea, que la vamos a tener aquí en Fútbol del Cáspedrito Suscribiros a este canal, que es gratis Y así por lo menos YouTube os avisa de cuando subo vídeo, ¿vale? Así que nada, vamos a ver si podemos abrir la caja Yo creo que sí, ahí está Vale, ha sido bastante más fácil de lo que pensaba A ver si veo por dónde lo podemos sacar Ahora viene una caja blanca por aquí debajo A ver si la sacamos A la primera A ver Vale, pues ya he conseguido sacar toda la caja Porque es que si no, era un lío tremendo el que tenía formado Así que nada, vamos a ver Vamos a seguir yo creo las instrucciones Lo primero que pone No sé si se estará viendo Esto para, sobre todo para los padres También que lo veáis Padres y madres Que lo veáis y lo queréis montar Porque tiene lo suyo O sea, hay que mirarlo muy bien A ver, tenemos la base Así que lo que tenemos que hacer primero A ver, voy a quitar esto Por aquí Y lo que tenemos que hacer es Coger la base Luego coger esto Ahí está La abrimos Sacamos esto ¿Vale? Y se coloca aquí, ¿vale? Ahí detrás Tal que así ¿Vale? Esto va así Y luego habría que ir montando las Pues los compartimentos estos, ¿vale? Vamos primero con este Aquí sale gris ¿Vale? En el papel Me estaba fijando No sé si se verá Que el papel sale gris Y aquí es de color morado No sé por qué Pero bueno A ver Lo vamos a colocar aquí encima A ver si entra A ver Epa Esto va para abajo Ahí Ahí está Perfecto Pues ahí tenemos uno Vamos a por el naranja Que es este de aquí Aquí dentro lleva el cañón Y el cazún ¿Vale? Ahí está Vamos a colocarlo Viene la gomita esta La típica goma ¿Vale? Que viene siempre En todos En todos los juguetes de Super Things Vale Quitamos esto Lo ponemos por aquí A ver si entra Perfecto Ahí está Yo creo Ahí está Perfecto Vale Pues luego tenemos también La pista de aterrizaje ¿Vale? La abrimos Y A ver Uy, como cuesta esto Ahí está Perfecto Pues lo sacamos Y lo vamos a poner Por aquí Ahí está La pista de aterrizaje Que iría Tal que A ver Esto se lo puede girar No Vale Pues la pista de aterrizaje Hay que ponerla A ver Es que tiene dos Como dos Ah, vale Es que el otro gancho Viene aquí Ay, pues no sé por qué No sé por qué viene En esta bolsita El otro gancho No sé por qué Pero Ah, claro Ya decía yo Que le faltaba un ganchito Y viene en esta bolsa ¿Vale? En esta bolsa Vienen cuatro cositas Así que Lo que vamos a hacer Es romperla ¿Vale? Y esto Iría A ver, a ver A ver ¿Cómo va esto? Aquí Perfecto Esto se monta aquí ¿Vale? Ahí está Y lo ponemos por aquí ¿Vale? A ver Ahí Yo creo que ahí Ha encajado Perfecto Pues ya tendríamos El laboratorio Bueno, no lo tenemos todavía Porque hay que ir poniendo más cosas Una de ellas es la escalera ¿Vale? Que está aquí Tenía este plástico Para romperlo Viene súper bien Envuelto ¿Vale? A ver Tenemos primero el cañón Que el cañón va aquí arriba ¿No? Vale Pues ya está puesto el cañón Que me ha costado un poquito Porque no encajaba bien Del todo O sea Ha costado lo suyo Y aquí arriba Pondríamos A lo que es el Profesor K Si no recuerdo mal Sí Aquí arriba iría el Profesor K ¿Vale? Que dispararía A Enigma Y vale Que nos quedan todavía Las escaleras ¿Vale? La escalera Hay que sacarla también Aquí Y el Kazum ¿Vale? El Kazum también Vale Tenemos la escalera Que a ver Si veo dónde va colocada Vale Es para subir Aquí arriba el cañón Vale Vamos a poner Vale 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 Pues la escalera Iría aquí Vale Ahí Y aquí Vale Lo he puesto al revés Ah no va aquí Vale Y la escalera Iría Tal que así ¿Vale? Esto se engancha aquí Y esto aquí ¿Vale? Ahí está Perfecto Pues ya está puesta la escalera Y nos queda solamente El Kazum ¿Vale? Que es esto aquí Vale Pues aquí tenemos el Kazum Y esto simplemente Hay que meterlo Aquí ¿Vale? Vale Hay que ponerlo tal que así ¿Vale? Con el relieve este Boca arriba Y tenemos que sacar La nave De Enigma ¿Vale? Que es esta de aquí Luego tenemos los muñequitos Que son estos ¿Vale? A ver Ahí está Aquí está Enigma Y se subiría Aquí ¿Vale? Lo ponemos ahí Lo montamos Y ahí estaría Cerramos el compartimento Y aquí está ¿Vale? Y con sus pinzas Pues ya va a coger ¿Veis? Tocáis aquí Y pues se cogería esto ¿Vale? Y a ver Ahí está Mirad Mirad Como lo coge ¿Ves? Ahí está Y ahí sobrevuela La ciudad De Kabum ¿Vale? Esto lo dejaríamos por aquí Bueno En la pista aterrizaje Por ejemplo Lo podríamos dejar Ahí está Enigma No sé si se verá Pero a ver Ahí Yo creo que ahí se ve muchísimo mejor Vale Ya tenemos a Enigma En su pista De aterrizaje Con el Kabum O sea con el Kazum Perdón Y luego por aquí Tenemos al Profesor K ¿Vale? Que este iría Por aquí Lo submontaríamos aquí En la En el cañón Y se trata de Que dispare ¿Vale? Esto lo hacemos así Y imagino que dispara A ver Ahí está Perfecto Lo veis Dispara A la nave De Enigma ¿Vale? Para intentar que no robe Que no robe El Kazum ¿Vale? Que esto iría así Y las trampillas Luego son esta De aquí Que si tocamos aquí Se activa Imagino El Danger No sé por qué No va Bueno Hay que darle aquí Supongo Porque aquí No pasa nada No sé si hay alguna Trampilla más Ah mira sí Aquí hay una trampilla También aquí detrás ¿Vale? No sé si se verá Aquí hay otra trampilla Y a ver ¿Qué más podemos enseñar De esto? Aquí tiene otra Que es esta ¿Lo veis? Ahí lo vais girando Y aquí pueden caer También los Super Things Y entrarían Pues por aquí ¿No? Imagino No lo sé Bueno ahí va El Kazum Eso es seguro Vale Que casi se me olvida El robot Del profesor K Ya decía yo Que le faltaba Un Le faltaba algo A este A este laboratorio Que es el robot Así que lo vamos a sacar De aquí A ver si A ver Vale ahí está Nos ha costado un poquito Vale Y ahora hay que sacar Al profesor K De aquí Y lo meteríamos Aquí dentro A ver si sé Cómo se abre Ahí está Perfecto Lo metemos aquí dentro Vale Y ahí está Y aquí es donde Se carga Imagino ¿No? Aquí abajo Vale Aquí está Ahí lo dejaríamos Vale Y luego por aquí Pues ya veis Que está En la nave De Enigma Y el profesor K Con su robot Vale Ahí lo tenéis Mueve los brazos Imagino Sí Ahí mueve los brazos Tiene su capa También Y bueno Pues cuando nos cansemos De que esté aquí dentro No sé si se puede Bueno si lo podemos Montar aquí arriba También O sea Puede estar aquí arriba También Pero lo ideal Es que se baje De aquí De su robot Y que lo pongamos Aquí en la torre Para disparar Con el cañón ¿Vale? Casi se me olvida El robot Así que nada Muy chulo La verdad Este Kazum Lab Este laboratorio De Kazum Así que nada Ahora vamos a ver La torre de asalto Así que vamos a quitar Esto porque Nos ocuparía Toda la mesa Y no se vería Cuidado con La nave de Enigma ¿Vale? Vale Y ahora vamos con La torre de asalto La power tower Asalt ¿Vale? Así que nada Vamos a quitarle Los celos también Que vienen varios Por aquí Precinto Lo quitamos Este de aquí Y a ver si podemos Abrirlo por esta parte Que no nos cueste tanto Porque el otro El laboratorio Me ha costado bastante De abrir Así que nada Vamos a quitarle Esto ya Yo creo que esto Va a salir más fácil No tiene tantas cosas Así que vamos a ver Ahí está Mira ha salido A la primera Ahí está La tower La torre de asalto ¿Vale? Así que la quitamos De aquí A ver Del plástico A ver Vale Ha salido ahí Perfecto Y ahora la lanzadera ¿Vale? Que es esta de aquí Y nos vienen Dos super things Que uno es un casco Y otro es un Patinete Bueno sí Un monopatín Ahora os digo Los nombres Que lo pone en la caja No la hemos visto La caja Por cierto Ahora la veremos Vale A ver Vale Vamos a ver la caja Que no la habíamos visto Vamos a ver la caja Que es muy importante Como os decía Metalhead ¿Vale? Que es este casco Este de aquí Este es Metalhead Y luego tenemos a Skateboy Que es este de aquí ¿Vale? Y lo que En lo que consiste Este juego Primero hay que Hay que posicionar Al Skateboy ¿Vale? La rampa Y apuntar A la torre Lo que consiste Este juego Es que Hay dos opciones O que Skateboy Demos En el Aquí ¿Vale? En este botón De aquí Cuando lo lancemos Y el Digamos que el Metalhead Sale disparado Hacia arriba ¿Vale? Esa es una opción Y la segunda opción Que es la más común Que ocurra Es que quede atrapado En la torre ¿Vale? Hay una trampilla Aquí más o menos Creo Y pues quedaría atrapado Luego puede salir Por la puerta ¿Vale? Esta de aquí Ahí estaría De la mazmorra De la torre Pero ya digo Lo que La gracia de este juego Es que intentemos Darle al botón Para que Metalhead Salga disparado Es bastante difícil Por lo que he visto En algunos canales De YouTube Que ocurra Pero vamos a intentarlo Unas cuantas veces Si me sale Pues Oye Eso que Yo creo que merece Un buen like Si consigo Que salga disparado Así que vamos a intentarlo Todos juntos Aquí en el canal Vale Vamos a ver En primer lugar Tenemos que poner La torre así ¿Vale? Vamos a poner así Para que lo veáis Vale Tenemos que poner Aquí arriba A el A el Metalhead Creo que se llama ¿Sí? Y luego por aquí está Escape Boy Que lo tendríamos que poner Creo que así ¿No? A ver Pero mine Sí Y hay que apuntar Ah vale Esto es para apuntar ¿Vale? Esto no es para disparar Se dispara desde aquí ¿Vale? Esto es para apuntar En principio Esta es la posición que viene Hay varias ¿Vale? Podemos moverlo Incluso creo A ver Que no No sé cómo se mueve La verdad Ahí está Esa es la otra Hay dos posiciones Creo Tampoco me lo quiero cargar Pero bueno Esas son las dos posiciones ¿Vale? Que se eleva la rampa No sé si lo veréis Pero aquí tenemos la manivela Y según La posición en la que esté Hay varias posiciones Pues la rampa va un poco más Hacia arriba O O normal ¿Vale? Así que vamos allá Vamos a probarlo Vamos a poner así en diagonal Yo creo A ver No sé si habrá algún truco O algo Para A ver Vale Así se abre Esta es la puerta O sea Esta es la Vale Perfecto Con esa palanca Se abre la puerta Vale Vamos a probarlo Yo creo que no va Yo creo que no voy a acertar Porque tengo muy mala puntería Pero bueno Vamos a verlo A ver Esto hay que hacerlo así Lo vamos a poner en principio En posición normal Luego ya iremos probando A ver Vale Vamos a darle No sé si habrá que darle muy fuerte Espera Vale Vamos a ver Uy Ha salido disparado Ya decía yo Que esto es lo que Lo más común que ocurra Es que salga disparado El skateboy Vale Vamos a probar en otra posición Yo creo A ver si no sale muy disparado A ver Lo vamos a dar así Perfecto Vale Le he puesto así un poquito para arriba Aquí no sé si habrá que Vale Vamos a poner un poquito más lejos Uy Casi se mete dentro Casi se mete dentro Vale Vamos a probar una tercera vez ya A ver Uy Eh pues esa no es mala Esa no es mala Para darle Es buena Es buena Vale Vamos a ver otra vez A ver Si le damos Voy a probar dos veces más Y si no ya Pues acabo Porque es que si no Esto va a ser Podríamos estar aquí hasta mañana A ver Uy Esa ha sido la que menos Ha saltado Vamos a ver Uy Toma Lo hemos conseguido Ha quedado grabado Madre mía Luego lo veré la repetición Pero yo creo que ha sido Yo creo que ha sido el único youtuber que he visto Que lo haya conseguido O sea No puedo poner la repetición aquí Pero luego lo veré En el vídeo Y oye Lo he conseguido No sé como ha sido Pero imagino que la La ha tenido que dar aquí O la ha dado directamente Y se ha caído No lo sé La verdad Lo veré luego Pero vaya Que lo he conseguido Y es algo bastante Bastante difícil El skate ha salido Totalmente disparado Y vamos En fin Pero bueno Mira Por lo menos lo he conseguido Creo que ha sido el tercer o cuarto intento Que he probado Así que no está nada mal Pues aquí tenéis Un juguete Bastante chulo Para jugar Hasta que Hasta que consigáis Pues derribar a Metalhead Así que nada Esto y el Y el Kazum Lab La verdad No sé cuál preferís vosotros Por cierto Hay un botón aquí Bueno Si le dais directamente Obviamente sale disparado ¿Vale? Pero la gracia La gracia es que Disparéis el skateboy Y que le deis Pues aquí ¿Vale? Y luego pues También puede caer dentro de la De la torre ¿Vale? Así que nada Ya digo Me han gustado Los dos Yo la verdad Es que no sé Si me quedaría A ver Esto me parece más entretenido Para mí O sea El skateboy Pero el Kazum Lab También me gusta O sea Me encantan los dos Creo que son Dos juguetes Bastante Bastante chulos Y yo Si me tuviera que comprar Me compraría los dos Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Nos vemos ya Yo creo que va a ser De la serie 4 Va a ser el último que suba Ya subiremos Serie 5 De Super Things Así que nada Nos vemos la semana que viene Con Adrenaline Que va a salir ya La de la temporada 2019-2020 Así que nada Se despide Fútbol Casperito Like, suscribiros Y nos vemos en más vídeos Adiós ¡Suscríbete!